Vine a retirar el pasaporte y que les cuento chicos, se entrepapeló, así, me dijeron eso, eso es una cosa de locos, o sea, pasará un en un millón y bueno, justamente a mí me pasa eso con mi hija. Cosas de Venezuela, llega Alzheimer y no hay luz. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos en camino Alzheimer, vamos a sacar el pasaporte a nuestro bebé, nuestro bebécito más pequeño, el nuevo integrante de la familia, si no lo saben, bueno, por qué no lo siguen en Instagram, ahí se vio todo. Bueno, no, también aquí en YouTube, recuerda que hicimos un vídeo de que tuvimos un bebé en Venezuela, y bueno, ese es el pasaporte que vamos a tramitar ahorita, entonces, acompáñenos en toda esta travesía. Bueno chicos, acompáñenme a retirar el pasaporte, yo espero que ya esté listo, ya han pasado sus buenos días hábiles. Por sistemas, la verdad es que no me han hecho ninguna actualización, pero considero que ya dejé un tiempo prudente de ir, entonces vamos a ver si ya está impreso, si todo está ok. Les estaré dejando la fecha tal cual, me tardó mi pasaporte por acá. Cosas de Venezuela, llega Alzheimer y no hay luz. Oh my God. Vine a retirar el pasaporte y ¿qué les cuento chicos? Se entrepapeló, así, me dijeron eso, eso es una cosa, es loco, o sea, pasará un en un millón y bueno, justamente a mí me pasa eso conmigo. Resulta que les cuento básicamente corto, conciso. Ya yo venía a retirar, por sistema nunca me dijo que estaba listo el pasaporte, pero ya había pasado mucho tiempo, ya me había empezado a preocupar. Posteriormente había venido a retirar, pero como se dieron cuenta, se había ido la luz. Entonces bueno, decidí venir hoy, había pasado como una semanita después de eso. Básicamente lo que me dijeron fue que no me encontraron el documento, me dijeron al principio que tenía problemas de huella y yo dije que raro, o sea, por el sistema debería salirte así como un mensaje de tienes problema en huella, dactito, o sea, no sé, no exactamente, no me recuerdo la palabra, la dejaré escrita por acá o en un mensaje. No me salía así, no me llegó ningún correo del SAIME como que diciéndome tienes un problema, acércate a la oficina, nada, absolutamente nada. Entonces yo pensaba que ya el pasaporte estaba realmente listo y no tendrían ningún problema. Y lo que pasó fue que ahora la planilla que tú entregas, o sea, la consignación de los documentos, esos documentos se le extraviaron a la persona. Imagínate, como que no estaba cargado en el sistema, no sé qué fue lo que pasó, o sea, el problema realmente fue de ellos. Le volvieron a tomar la foto a mi hijo, que gracias a Dios que yo había venido con mi hijo. Bueno, nuevamente hay que esperar. Ahorita, bueno, se van a hacer las 11 de la mañana, estábamos ahí como desde las 8 y media y todavía aún no habían conseguido el documento. Me tuve que retirar de las oficinas y bueno, quedar ahorita en la tarde de envolver. Entonces a ver qué sucede, porque de conseguir el documento, esperaría como unos 10 días hábiles y ya tendría el pasaporte. De no conseguir el documento ellos, tendría que hacer todo el proceso desde cero. Obviamente no voy a hacer el pago, no. Simplemente tendría que hacer lo de la planilla y la consignación de los documentos. Miren, yo anoté aquí mis citas para llevar el control y cuánto tiempo me ha tardado. Hasta los momentos, yo hice mi solicitud de pasaporte el día 14 de julio. La toma de foto que fue su cita fue el 29 de agosto. Imagínate, ya ha pasado su buen tiempo. Y lo iba a retirar hoy 4 de octubre. Entonces ya estuvo más de dos meses y el pasaporte todavía no está listo y tuve ese problema ahora. Imagínense si yo fuera venido de viaje y solamente tendría que haber venido para esto. O sea, ya fuera perdido el vuelo. Entonces bueno, vamos a esperar que procede ahora porque esto es un caso loco. O sea, se entrepapeló mis documentos. Bueno, también recuerden que este pasaporte le va a durar 3 años nada más de vigencia. Porque de 0 a 3 años los niños dura solamente vigencia 3 años el pasaporte. Y de 3 años en adelante hasta los 17, 5. Y ya obviamente después de los 18 años en adelante la vigencia del pasaporte son 10. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo termina este proceso. Bueno chicos, como sugerencia les recomiendo que no tomen la cita de las 4 de la tarde. Por el sistema la última cita que te sale de hora es a las 4. Esa no la tomes porque a las 4 cierran la oficina. Entonces ya eso fue lo que me pasó a mí. Que también agarré la de las 4. Pero yo obviamente llegué más temprano, llegué como a eso de las 3 y 40. Y por eso fue que me atendieron. Pero pasó esto. Se extravió la planilla por hacer todo al corre-corre. O sea, las personas que trabajan ahí para poder salir del trabajo. Entonces eso fue lo que causó la demora del pasaporte de mi hijo. Ya yo tengo un reel que si no lo han visto, bueno se los dejo por acá el reel. Contándoles también la experiencia de mi mamá que viajó de Chile a Venezuela. Y la verdad fue súper rápido. Miren chicos, ya le dieron el pasaporte por 10 años. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2033. Hasta el 2033. Recuerden también seguirnos en ese Instagram. Ahí hago contenido con Antonio. Son muy chéveres. Ahí compartimos a detalle los dos. Estamos en conjunto en esa cuenta. Y bueno, la mía personal, Alguer Conca. Que está pues ya se las dejo por acá. Y como otra recomendación, tener mucha paciencia. Porque tanto en el sistema, cuando estás comenzando todo el proceso. Y también cuando ya te toque aquí, dirigirte a las oficinas del SAI. Así que bueno, paciencia y el nombre de Dios. Ahorita vamos a ver si ya tenemos ese documento listo. Las doce y media. Doce y media llegamos quizás a elaborar el almuerzo. Y por eso no nos van a atender. A la una vuelven a atender a la atención. Así que bueno, aquí vamos a quedarnos esperando media hora. Hasta los momentos tengo cuatro personas nada más que van a retirar. Y bueno, nosotros seríamos el quinto. Esperemos que pase todo esto rápido. Gracias por la marcha de Benevisión. Tenemos pasaporte, mi gente. Dios mío, gracias a Dios. La verdad es que fue, bueno, un trámite complicado. Pero se fue. Pero complicado porque se me perdió la planilla. De no haberse perdido la planilla, obviamente en 15 días después de la cita, ya te fuera llegado tu pasaporte. Me duró exactamente menos de 15 días, o sea, y no 15 días hábiles. O sea, desde la segunda oportunidad que le tomé la foto al bebé. Desde ahí, 15 días. No hábiles, sino corridos. Bueno chicos, ya hemos terminado este trámite. Gracias a Dios todo terminó bien. Bueno, y ahora para poder entrar a Chile, tengo que pedir una reunificación familiar. Pero eso saldrá en otro video. Y también para solicitarle la nacionalidad portuguesa a mi hijo. Si les gustaría que se los documentara desde el principio, bueno, déjenmelo saber acá en los comentarios. Porque realmente es para eso que necesitaba el pasaporte de mi bebé. Y si tienen alguna pregunta del signo o referente a todo lo que es pasaporte de Venezuela, bueno, déjenmelo saber acá también en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, compartir este video con alguien que esté en proceso del trámite de pasaporte. Darle like. ¿Y qué más? Besiños, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!